No nos bajamos de la bici porque vamos a conocer a Guillermo Prieto. Es un aficionado que se ha embarcado en un reto solidario. Está recorriendo la frontera entre España y Portugal sin etapas. El 1 de agosto Guillermo salió de La Guardia, en Pontevedra, para recorrer en bicicleta los más de 1.200 kilómetros de la frontera entre España y Portugal. Sin escalas, pedaleando día y noche, llegó a Villarino de los Aires, en la provincia de Salamanca. Si sigue el viento como está dando ahora, pues la verdad es que me está dando bastante a favor y ahora voy bien, la verdad. En 2009, Guillermo sufrió un accidente laboral y perdió parte de la pierna izquierda. Desde entonces, este guipuzcuano afincado en Valladolid realiza varios desafíos como este cada año y dona el dinero recaudado. A España lo va a destinar a un centro en el medio rural, en Villalpando, en Zamora. Casi todo es gente discapacitada, pero digamos que la gente que no tiene ninguna discapacidad también pueden tomar ahí sesiones de fisioterapia y aparte, también esos centros fisio-mer dan trabajo a gente discapacitada. Para alcanzar su objetivo, Guillermo cuenta con el apoyo logístico y sobre todo anímico de su mujer. Al volante de la furgoneta, ella también llegará a la desembocadura del Guadiana en Ayamonte.